Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. El Astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde. Les damos la bienvenida al sorteo 42.00. Estamos en Superastro Sol. Para hoy, viernes 18 de marzo, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!